A pesar de que la actividad en el volcán Popocatépetl no cesa y el nivel de alerta se elevó a amarillo fase 3, este domingo la jornada electoral se desarrolla de manera normal en las comunidades cercanas al Coloso. Es el caso de Santiago Xalitzintla, donde en punto de las 8 de la mañana, la casilla contigua, ubicada en la presidencia auxiliar, comenzó a recibir los sufragios de la gente que de manera incrédula, sin creer en sus gobernantes actuales, acudió a ejercer su derecho ciudadano. Tras ejercer su voto, algunos habitantes acuden a misa y otros más regresan a sus casas, patrimonio que aseguran no dejarían en caso de una erupción volcánica. Ah, no, pues ya que es nuestro amigo, no sé. Entonces de que digan que nos van a salir fuera aquí, al menos algunas personas sí estarán de acuerdo, pero la mayoría casi no. En la zona de riesgo se instalaron 27 casillas, 8 en Calpan, 7 en Huejotzingo, 8 en Atlisco, 2 en Tochimilco y 2 en San Nicolás de los Ranchos. Es importante mencionar que las comunidades cercanas al Popo también están siendo custodiadas por elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil Estatal, Policía Estatal y Bomberos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.